Bueno, lo que vamos a hacer ahora, va a ser un mini proyecto, pues lo que vamos a hacer va a ser, va a ser colgar ahí la cámara. Va a ser colgar ahí la cámara, sube un poco más para arriba, vale, vale, y lo vamos a hacer con los materiales que tenemos aquí, con los materiales que tenemos aquí, lo vamos a hacer con estos materiales, vale, la bombilla no, que no me quedo muy equivocado, que vamos a cambiar por la luz del foco, son una bisalga, un tornillo tres cuartos, tres cuartos no, para la cámara, un tablón de madera, un tablón de madera, una regla para medir, un metro, un metro, un metro, un metro, una pletina de aluminio, una pletina de aluminio, yo para lo que necesito, con 10 centímetros tengo suficiente, vale, ahí está. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos aquí las mascarillas, que ya, por fin que no han llegado, lo que vamos hacer va a ser pintarlo todo de negro y Para que no salgan muchos grumos, la pistola tiene que estar a 20 o 25 centímetros de lo que estamos pintando. Lo que vamos a hacer ahora va a ser que tenemos aquí una lámpara LED que hemos comprado por el Aliexpress. ¿Qué tema? Pues que vamos a engancharla ahí. Lo estamos haciendo con el taladro porque hicimos el unboxing. El otro día que os dejaremos por, o bien en la descripción o bien aquí, el link directo que os lleva al vídeo. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Mira, y así se vería, pues, por la cámara, ¿vale? Este sería mi espacio de trabajo que yo normalmente uso, ¿vale? Y ya no se verían, pues, ni cables por el medio, ni nada. Antes pues lo estaba grabando. ¿Qué pasa ahora, eh? De aquí, desde esta parte de aquí, que tenemos ahí el trípode, ¿vale? Y eso. ¿Qué? Vale. Vamos bien con la mano ahí. Vale, pues ya el proyecto ya está listo. Vale, y eso, ¿vale? Pues que hasta la semana que viene y sobre todo darle a like, suscribiros y suscribiros, eh. ¡Suscríbete!